Porque fuerte no soy Y la verdad es que no soy tan fuerte Y tú no lo pensarás Y tú te quiebres el pecado de miedo Para que te iré a sobrar Y tú te vas y te daré más sentida Mi mundo se acabará Será imposible para mí Y tú te haces favor sin tocar Y tú te has rependido De todos mis errores Te sufrí por favor Y tú te quiebres Porque fuerte no soy Que no me abandone Porque fuerte no soy Y tú te quiebres el pecado de miedo Gracias por ver el video.